¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los... Y llegamos, y llegamos al último día. ¿Quién dijera que ya partimos hoy, hoy sí es el primer día del mes? Y hoy día estamos diciendo, hoy es el día del último día del mes. Y un día muy especial, porque acuérdate, especial. Porque hoy día termina el año. Porque hoy día tenemos que hacer ese recuento. Ojalá le demos todo este día. Y ahí arrancándonos un ratito. A ver, que nuestro examen de conciencia sea un poquito más largo para ver, hermanitos queridos, no solo cómo estuvo este mes, sino cómo estuvo el año. Bueno, ¿qué le prometí al Señor? ¿Qué quise mejorar en este año? Y ojalá teníamos una libretita. Esto es bien, tuve mejor. Hoy esto ni lo toqué. Empeoré de esto. Bueno, y así es la vida, hermano. Es un proceso, es un acto, subimos, bajamos. Pero lo importante es que lo veamos y lo reconozcamos. Así que tengamos dos minutitos hoy día especiales. Uno, por darle gracias principalmente, el mayor, por este año que el Señor me regaló. Con lo bueno, con lo malo, con la alegría, con las penas. Todos me ayudaron a crecer. Y estoy aquí. Hay otro que no está. Y también hacer un acto de humildad y reconocer, Señor, miren esto, me porté malito hoy. Perdóname, ayúdame a mejorar. Y si recorremos a nuestra palabra de Dios, vamos a ir viendo que siempre nos va llevando a darnos esa luz, esta palabra. Y con la palabra misma podemos estar ahí. Yo les recomendaría, vayan a 1 Corintios 13 y vean todo lo que es el amor verdadero. Y ahí, sí, hubo un amor verdadero, paciente, no te irrita, bondadoso. Bueno, y ahí cada palabrita, quedémonos en cada palabrita. Y veamos, realmente, no nos importe. Ay, qué mal, no. Fui, sí, me caí en esto. Pero voy a salir adelante, que no sea para bajonearme, sino que todo lo contrario, para levantarme y reconocerlo. Y mi palabra que hoy día me va a ayudar también. Romanos 14, 13. Paz y concordia ante todos. Sigue insistiendo el Señor. Por tanto, dejemos ya de criticarnos los unos a los otros. Procuren más bien no ser ocasión de caída y de pecado para el hermano. Palabra de Dios. Punto importante para nuestra reflexión del año. ¿Cuántos hermanos, por culpa mía, habrán pecado? Perdieron, perdieron la paz, perdieron la paciencia. No me han perdonado porque los herí. Ay, a mí, esta persona me odió. Ay, todo lo que me hicieron a mí. Aquí el Señor te invita que pensemos, hermanitos queridos, que no solo tenemos que perdonar a los que me hicieron caer, sino que también tratemos de pedir perdón a las personas que nosotros hemos hecho caer. Un lindo día de fin de año para agradecer al Señor todo y también pedirle perdón por todas nuestras caídas. Música Mi alma te alaba Mi alma te alaba Oh Espíritu Oh ven Mi alma te alaba Mi alma te alaba Mi alma te alaba Oh Espíritu Oh Espíritu Oh ven Sana mi alma Mi alma te alaba Tu mano me acariciará Tu mano me acariciará Tu mano me acariciará Oh Espíritu Oh ven Tu mano me acariciará Tu mano me acariciará Tu mano me acariciará O Espíritu O Pé O Espíritu O Espíritu Tú me das vida Tú me das vida Tú me das vida O Espíritu O Pé Tú me das vida Tú me das vida Tú me das vida O Espíritu O Pé Mi alma te alaba Mi alma te alaba Mi alma te alaba O Espíritu O Pé O Espíritu O Espíritu O Espíritu O Espíritu O Espíritu O Espíritu